Nosotros, yo con Horacio ya éramos amigos de salidas, amigos de... es el padrino de mi hijo, así que... hemos tenido muchas cosas juntos, salíamos en la noche, todo, digo... Te voy a contar una cosa que me pasó, cuando el otro día lo trajo, vino... lo trajeron acá, me avisaron que estaba acá en Villegas, y me costó, si te doy, soy sincero, no fui a verlo porque me costaba mucho, me costaba mucho ir a verlo y verlo en el estado, que él estaba y yo estaba acostumbrado a... Me gusta la gente cuando está bien, no cuando está en las malas, y esto me dolió muchísimo, Mercedes, Paula, para mí son unas hijas. Y bueno, acá estamos, Fernando. Hablábamos recién, los restos de Horacio van a ser velados en el Zoom. Usted y él tuvieron mucho que ver con la idea original, con el levantamiento de este... que es uno de los símbolos de bomberos. Siempre tuvimos que ver, o sea, nosotros vinimos acá y le pusimos el primer día que entramos con la gente que estaba en ese momento, con las comisiones directivas, con el cuerpo activo, con los jefes, y bueno, y fuimos remando y remando, y siempre vinimos a trabajar acá, y nos fuimos trabajando, y bueno, y cuando nos fuimos dijimos, bueno, tarea cumplida, se fue él, y al poco tiempo, a los 6, 7 meses me fui yo, porque yo creí que ya nosotros ya habíamos cumplido toda la tarea, y los dos éramos uno solo, éramos un equipo. ¿Cuál es el recuerdo que tienes del Horacio Hombre, del Horacio Bombero, que es la faceta que más hemos conocido de él? Nada, nada, yo tengo la faceta también del Horacio Hombre, el Horacio Padre, el Horacio Amigo, toda la familia, siempre estuvimos juntos, siempre consultamos todos, nos encontramos en el café, salíamos juntos, toda la vida anduvimos juntos, toda la vida, y bueno, algún día nos vamos a encontrar.